Hola Sagitario, bienvenidos a vuestra lectura es una lectura para Sol, Luna, Venus y Ascendente en Sagitario vamos a hacer la lectura un poquito diferente me ha apetecido cambiarlas vamos a hacer una línea para mirar lo que es un poquito la salud física la parte emocional, la parte mental también vamos a sacar una segunda línea para mirar el trabajo y la economía y la tercera línea será sobre el amor la diferencia también va a estar en que no se van a sacar más cartas sino que ya luego cada línea se irá analizando por canalización aquí tengo la bola que la he puesto un poquito más cerca que la podáis ver mejor y todo lo que es la información voy a canalizarla después porque se va a ver donde puede venir el problema cómo se puede solucionar, los mensajes de vuestros guías y mucha muchísima información bueno ya sabéis que siempre uso la bola para canalizar pero bueno digamos que la voy a usar más, bastante más bueno pues vamos a empezar Sagitario vamos a sacar la parte de salud, emociones, la parte mental energética también porque pueden salir también tus energías ¿no? ¡Vamos a darle más, ¿no? vamos a agregar chúng bueno, mira Sagitario, esta semana te hacen especialmente hincapié en lo que es la salud en el tema de estrés de nervios puede ser tanto estrés a nivel físico como estrés a nivel mental veo que Sagitario va a analizar también mucho las emociones que estás sintiendo a lo largo de la semana y a lo largo del tiempo atrás veo que te vas a dar cuenta Sagitario, que hay muchas cosas que tú tienes que cambiar en tu vida para mejorar tanto tu salud física para mejorar tu salud mental y para mejorar situaciones a nivel emocional te siento muy preocupado muy preocupado por alguien o por algo un poquito agobiado o agobiada por alguna persona o por alguna situación que haya ocurrido en tu vida te hacen hincapié en lo que es la calma en esta semana Sagitario porque te dicen que si tú intentas poner soluciones a esa situación no vas a poder ponerlas en un estado en un estado de nervios tienes que calmarte porque solamente así te van a venir las ideas claras te dicen que Sagitario te tienes que dar cuenta que también hay situaciones que tú tienes que dejar atrás de tu vida que te han provocado posiblemente más estrés y menos estar contigo mismo o sea como que has dejado a lo mejor cosas importantes de ti de lado por dedicarte a situaciones a lo mejor que o no te han merecido la pena o son situaciones que te han llevado al final a una sobrecarga entonces hay muchas cosas que vas a dejar atrás cosas tanto personales también familiares y puede puede ser también que sean de situaciones laborales Sagitario bien vamos a mirar el trabajo y la economía vamos a ver qué hay esta semana para ti en torno al trabajo y economía Sagitario cambio personal tuyo hablan los guías Sagitario hay un cambio personal tuyo a lo largo de esta semana que tú vas a empezar a proyectar a lo largo de esta semana o a partir de esta semana si vas a salir de una sobrecarga Sagitario a ver esta sobrecarga podéis tenerla bien por acumulación de trabajo o bien por problemas económicos o problemas laborales es la hora de un cambio Sagitario es la hora de comenzar algo diferente es la hora de darte cuenta que no se puede seguir con una situación vamos a ver cuál es me habla de una acumulación acumulación de problemas acumulación de situaciones acumulación en general un cúmulo de cosas un cúmulo de situaciones que te ha llevado a posiblemente a una caída personal tuya a una caída a una caída que pueda tener que ver con el trabajo Sagitario mira siento un trabajo esto puede ir más enfocado a lo mejor a los Sagitarios que estáis trabajando ahora mismo siento un trabajo donde hay una sobrecarga de energía hay una sobrecarga también de energía negativa hay personas en ese trabajo que te están pudiendo acarrear situaciones tóxicas a ti situaciones negativas hay algo con lo que Sagitario no puede más dentro de ese trabajo Sagitario esta semana se va a dar cuenta de que va a tener que poner límites y va a tener que hacer un cambio si un cambio Sagitario porque todo esto en parte tienes que ver y darte cuenta que en parte ha ocurrido porque hay otro camino para ti muchos de vosotros siento mucho que queréis o abandonar ese trabajo o queréis como ir hacia otro rumbo muchos de vosotros siento como que os habéis dado cuenta os estáis dando cuenta que ha habido muchas situaciones por las que habéis pasado y ahora estáis viendo cara a cara que son situaciones donde no ha merecido la pena estar habéis enfocado a lo mejor mucha energía ahí y la habéis desgastado esa energía o habéis anulado esa energía os ha hecho anular la energía de otras situaciones donde de verdad tú debías haberla puesto por ejemplo situaciones tuyas personales de ti o de tu interior o sea como que tú a lo mejor has desbordado tu energía te has olvidado de ti y has enfocado toda la energía en problemas laborales o problemas con compañeros de trabajo porque siento que tiene que ver esto con alguien más con otras personas pero te dicen Sagitario el mensaje de tus días realmente es que quieren que sepas que todo esto ha ocurrido porque en parte todo esto te va a llevar ahora a un cambio digamos que esas personas o situaciones han estado ahí en juego para que tú te des cuenta de verdad donde tienes que enfocar tu energía es como que esas situaciones te han hecho ver ahora una realidad que tú antes no estabas viendo y la realidad trata de ti Sagitario totalmente de ti hay un cambio a partir de ahí un cambio muy grande un cambio muy grande porque siento que vas a cambiar muchas cosas el cambio que yo os veo que para algunos los que estéis pasando esa situación sobre todo viene laboral será más adelante pero si esta semana tú vas como a abrir los ojos vas a darte cuenta de que tú ya no quieres más no te merece la pena más estar ahí todo eso te ha acarreado otras situaciones que pueden ser esas situaciones de salud que se han visto de estrés situaciones emocionales situaciones energéticas y mentales entonces te ha servido en parte esto para enseñarte los que no estéis trabajando siento otra cosa muy diferente y es que habéis estado con una barbaridad de problemas económicos habéis estado inmersos en una situación de pensamientos negativos la economía estaba marchando muy mal pero se abre un camino para ti un camino muy importante sagitario en torno al trabajo y en la economía un camino además que siento que muchos de vosotros os vais a dar cuenta que tal vez si estabais un poquito perdiendo a lo mejor la esperanza perdiendo la fe vais a daros cuenta que todo va a llegar entonces llega en el momento oportuno te dicen también los guías sagitario que la situación a la que tú has llegado de carencia económica y de carencia a lo mejor laboral ha venido marcada por permitir ciertas cosas en tu vida entonces es un camino ya aprendido como que sagitario ya aprendido esto y ahora se abre ese nuevo camino para ti en torno al trabajo y en torno a la economía muchos de vosotros lo que veo es que no es un camino de un trabajo que os llegue de pronto que os llamen para trabajar en algún sitio no veo como unas como un camino que sagitario va a emprender veo como unas raíces es lo que iba a decir veo como unas raíces como de un árbol como que de pronto sagitario se levanta con una fuerza eso sí después de aprender ciertas cosas te hacen mucho hincapié en eso por algo será sagitario tú piensa a ver dónde te vibra más eso en caso que sea así veo esas raíces como que ahora tú vas a crear una base sólida puede ser que hayáis cerrado alguna empresa anterior sagitario y ahora vais a emprender un nuevo rumbo pero emprender un nuevo rumbo con unas raíces muy muy robustas porque unas grandes raíces de un árbol eso quiere decir que tú vas a sentar esas raíces para que ese árbol no se tambale hay ese tipo de cambio para ti un cambio muy importante da igual que hayáis tenido anteriormente una empresa o no por vosotros mismos pero siento que para muchos sagitarios se abre una puerta ahora ahí porque te vas a dar cuenta que puedes hacer algo sagitario te hace un llamamiento especial a eso que tú te des cuenta que hay algo que tú puedes de verdad emprender y hacer los que estéis vibrando con esto ya es algo que veníais planteándoos de tiempo no es algo que pronto vaya a surgir no eso viene de atrás un poquito atrás es algo que sagitario va a saber perfectamente para quién va a dirigir ese mensaje porque ya venía viendo y sintiendo que había algo en tu vida con lo que tú de verdad podías poner rumbo y camino hacia un trabajo y hacia algo económico así que de pronto pues sagitario te puedo decir casi como que te levantas un poquito de tus cenizas como el ave fénix como que de pronto resurges de esas cenizas pero esas cenizas es como que han venido bien para darte cuenta de muchas cosas me repite mucho ese mensaje sagitario no sé por qué será piénsalo pero es que me lo repite muchísimo bueno vamos a ver el amor a ver qué hay en torno al amor para ti sagitario tenemos la carta de los enamorados la carta de los enamorados y el 10 de oros aquí wow una desilusión que sagitario se ha estado llevando porque ha visto claramente la realidad con alguien bueno siendo una ruptura muy en el presente una ruptura de relación una desilusión muy grande que os habéis llevado con alguien sagitario habéis visto una realidad que tal vez no la queríais enfrentar a lo mejor durante un tiempo no la queríais ver tenemos aquí al final el as de espadas sabéis que los ases siempre os digo que marcan un final de una etapa un comienzo de otra son como puertas que se cierran ventanas que se abren mira sagitario tú has salido de una relación o estás saliendo porque estás enfrentando una realidad estás viendo algo que o bien no querías darte cuenta no sé por qué siento mucho eso que algunos a lo mejor algo lo estaba diciendo pero no no os queríais dar cuenta como que una parte de vosotros a lo mejor se negaba a ver o no quería ver qué pasa que al final pues te han hecho ver te han hecho ver esa realidad porque esa realidad estaba ahí sagitario entonces te dicen sagitario que esto no lo tomes como algo en tu vida que acaba tómalo más bien como algo que en tu vida va a comenzar a partir de aquí mira muchos a lo mejor estáis un poquito enfocados todavía en la relación que se ha ido que se ha perdido en la traición que os habéis llevado a lo mejor eso puede ser a la inversa también os lo digo siempre ¿vale? pero realmente donde tú tienes que enfocar esa atención es en que sabes que esa relación bueno yo lo veo así ¿vale? eso es lo que me están mostrando ahora mismo esa relación en parte era una relación que no estaba bien una relación donde había posiblemente más problema que otra cosa entonces ¿qué ocurre? que si esa relación se ha roto déjala ir déjala ir porque tú lo que tienes que darte cuenta sagitario no es que algo en tu vida ha acabado sino que ha acabado si ha acabado una parte de tu vida que de seguir así hubiera ido a peor entonces tú tienes que enfocar ahora en soltar muy importante soltar ¿para qué? para que se cierra esa puerta y se abra esa ventana que yo veo ¿vale? incluso te dice sagitario que tú no sabes todavía el futuro que te está por venerte en el amor está por venerte quiere decir no hay una información para ti sagitario de que esta semana te vaya a llegar pero si te dan una información de que ese futuro va a venir ¿vale? se aproxima un cambio para ti te dicen un cambio muy importante en muchos aspectos de tu vida veo dos cosas una ese cambio en el amor de alguien que tiene que venir para ti y que va a venir y dos un cambio de un desplazamiento yo veo sagitario como que de pronto se da cuenta que aquí donde está no está bien y de pronto decide marcharse a otro lugar a partir de ahí viene ese cambio no sé si es un cambio de ciudad un cambio de estado un cambio de país para unos puede ser un cambio de ciudad simplemente pero para otros siento que es un cambio más lejano puede ser un cambio de país un cambio de estado entonces el sagitario va a darse cuenta a partir de ahí de lo que tenía antes y de lo que va a empezar a llegar creo que se te han podido romper un poquito todas las bases sólidas que tú creías en tu vida que estaban sólidas sagitario pero te muestran como que se han roto para que tú te des cuenta que nada es sólido que de hecho eso que tú creías sólido no lo era pero ahora si vas a edificar a solidificar otras bases más importantes para ti ve una nueva estructura pero una estructura te dice más sólida sagitario tómalo para el amor y tómalo para el trabajo bien porque es algo ya general así que es una semana para darte cuenta de todo esto y para solidificar ya estructuras mucho más sólidas vamos a sacar la carta de tu ángel este va a ser el ángel que te guie esta semana un ángel especial para ti vamos a ver sagitario cuál va a ser este ángel le puedes pedir lo que tú necesites sandalfón evolución muy buena carta sagitario cambios de ciclos y esta carta no sé por qué me habla mucho de los cambios planetarios también sandalfón sandalfón te dice que vienen inicios para ti sagitario comunícate si quieres con sandalfón porque te va siento que te va a hacer ver algo que tú a lo mejor pues te está faltando ahora mismo en tu vida como empuje ¿no? para que tú tengas una nueva percepción de un futuro y siento que sandalfón te va a ayudar mucho a ver esos cambios que vienen para ti a decidir si tienes que tomar decisiones ¿bien? bueno sagitario pues esta ha sido tu lectura déjame el like si te ha gustado y a los nuevos os digo que si os gusta el canal suscribiros no os olvidéis de activar la campanita para que os puedan llegar las notificaciones y nos veremos en los siguientes vídeos sagitario que paséis muy muy buena semana a todos